Sector empresarial en Tuxtla Gutiérrez se pronunció por la reubicación de la normal rural Mactumatzá a una zona rural. Pidieron a las autoridades gubernamentales aplicar la ley y establecer el orden público contra quienes secuestran unidades del transporte de carga, pasaje y alimentos de empresas nacionales y transnacionales. Al respecto, los normalistas quienes protestaron en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez demandaron respeto a la organización estudiantil local, alto a la represión y la oficialización del sistema de internado. Los vehículos retenidos por los normalistas aún se mantienen, así, afuera de las instalaciones de la institución educativa, la cual, por cierto, recibe más de un millón de pesos de las autoridades educativas para el mantenimiento del comedor, y cada uno de los 150 alumnos percibe una beca de cuatro mil pesos. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.